El cine de terror nos ha arrojado un grupo de selectos e interesantes ejemplares que han marcado la historia del cine y han convertido al género a través de los años en lo que es hoy en día. Películas que son joyitas del cine que como amantes del horror estás obligado en haber visto, conocerlas o al menos haber escuchado sobre ellas. Por esto traemos esta saga para ti. No son películas de terror olvidadas, tampoco películas de terror poco conocidas. Son películas que simplemente son joyas del cine de terror. En aquel especial de 25 mil suscriptores hizo un top 5 de películas de terror que eran básicas para todos los cinefilos de terror. Pero es momento de agregarle más con esta saga de videos que espero sea el primero de muchos más. Soy Carmelo, bienvenidos a Catulutv, este es el top 5 de joyitas de cine de terror. ¡Comenzamos! ¡Bah! Antes de comenzar el video no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y topar todos nuestros top 5 y videos de temáticas que tenemos en el canal. Normalmente la bandita me pide videos que casi siempre ya tenemos. Así que échale un ojo a todo nuestro material, hablamos de cine de terror, ciencia ficción y temáticas lovecraftianas. Además dale un like a este video porque oye, nos ayudas un chingo y te sale gratis. Sin más, ¡comenzamos! No cabe duda que David Cronenberg es el maestro del body horror y seguramente se merece un video en este canal que haremos en un futuro cercano. Pero es momento de comenzar este top con una de sus joyitas de cine de terror. Le ruego que se concentre y piense en algo concreto, pero algo que no afecte a la seguridad de su organización y que no le importe revelar a este grupo. Algo personal, por ejemplo. De acuerdo. Creo que ya lo tengo, debo cerrar los ojos. Da lo mismo. Del año 1981 nos llegaría Scanners. Un thriller de terror y ciencia ficción que juntaría la magia de las deformaciones corporales de Cronenberg con la tenebrosa actuación del actor Michael Ironside. Una película que en su momento dejaría a todos petrificados ante una fórmula que los críticos de la época no sabían cómo calificar. Pero los amantes del terror sabían que Cronenberg había arrojado algo al cine que cambiaría las películas para siempre. Los Scanners son personas que tienen poderosas capacidades psíquicas que incluso pueden llegar a ser utilizadas como armas. La historia nos presenta a un hombre que es capturado por agentes de la empresa Konsek. Una poderosa empresa dedicada al armamento militar y la tecnología que al enterarse de la existencia de estos psíquicos, los Scanners quieren controlarlos. Para tener en sus manos las armas mentales más poderosas jamás creadas. Pero esto no será una tarea fácil. Y menos cuando estas personas tienen la capacidad de meterse en tu mente e incluso obligarte a hacer cosas que tú jamás harías. Además, esta película es dueña de una de las escenas más gore e impresionantes en la historia del cine de terror. Donde vemos la cabeza de un hombre explotar como si fuera un globo. Ese Cronenberg definitivamente sabe cómo hacerte perder la cabeza. La película tuvo secuelas que como imaginas fueron muy inferiores al producto original. Pero marcarían una época en el cine que fusionaba la ciencia ficción y el terror como solo Cronenberg podría. Scanners es la primera joyita de culto para comenzar esta saga de videos y seguimos con el top. En los años 70, de manos de Wes Craven nos traerían una película muy violenta para la época. Que comenzaría una serie de remakes y otras copias de este mismo estilo de temática de caníbales de carretera. ¿Si? Ya sabes por donde vamos. ¿Por qué estás haciendo esto? La historia de una familia americana que ha perdido todo excepto la voluntad de sobrevivir. Mordido, rapido, quemado, pero no quemado. En el año 1977 nos llegaría la original Las Colinas Tienen Ojos. Una película que a pesar de salir años después de la masacre de Texas y de tener una fórmula parecida. Está de hecho inspirada en sucesos históricos acerca de una familia de caníbales que viven en las montañas. Y se alimentan de forma carroñera o bien de cualquier inocente que se les cruce en su camino. Esa historia real son los Sweeney Bean, una familia de caníbales que se alimentaba de todos los inocentes que pasaran cerca de sus territorios. De hecho en este canal ya hicimos un video hablando de ese caso. Uno de mis primeros videos. De verdad no los vean, mis primeros videos si que eran malos. La película nos sitúa con una familia que realiza camping en Nevada. Donde se pierden y quedan atascados debido a unas averías en su vehículo. Lo que no saben es que en los alrededores habita una familia de terribles caníbales totalmente sádicos y desquiciados. Quienes se alimentan de cualquier humano que se les cruce enfrente. Además de hacerle atrocidades a las mujeres. La película fue muy violenta gráficamente para la época. Mostrando violaciones y el famoso asesinato de un bebé. Que aunque no se muestra como tal. La pura insinuación era pecado mortal en aquella época. Lo que costaría la censura en muchos lugares. Sin embargo se volvería un clásico que daría pie a todo tipo de series y remakes. Y películas de este estilo que hoy en día tienen todo un grupo de fans y amantes de este concepto. No sé si sean los caníbales, la violencia o el sentimiento de fragilidad que te hace sentir este estilo de películas. Pero les aseguro que esta temática tiene un montón de fanáticos. Las colinas tienen ojos. La original de Wes Craven es nuestro número 4. La siguiente película nos narra una historia decadente en la que vemos a un mal hombre convertirse en algo mucho peor. Un monstruo psicópata. Del año 1986 y de dirección de John McNaughton nos llegaría Henry, el retrato de un asesino. Una de las primeras películas más realistas y crudas que narran la vida de un asesino serial. El famoso psicópata Henry Lee Lucas. Quien es reconocido como uno de los asesinos que más personas ha tenido en su lista de víctimas. Con más de 100 mujeres asesinadas por sus propias manos. Todo un monstruo el tipejo este. La película nos coloca en la vida de Henry, quien comparte vivienda con Becky, la hermana de Otis, otro violador sádico y asesino. Becky, al convivir con Henry, se termina enamorando de él. No me pregunten, he escuchado que a las mujeres les gustan los chicos malos, pero incluso tu exnovia tóxica se daría cuenta de que eso es una mala idea. A través de la película iremos viendo el modus operandi de Henry y de Otis. Henry como el depredador de chicas inocentes y Otis como una especie de porrista y camarógrafo de todas las atrocidades del primero. Hay que decir que esta película no es un slasher convencional, donde vemos al cazador asesino detrás de las mujeres, sino más bien vemos la crudeza del comportamiento patológico de un hombre que a cada momento se termina convirtiendo en algo más, en un monstruo. Un sujeto que bien podría estar contigo hablando del clima y de pronto y de la nada, violaría y masacraría a toda tu familia mientras tú lo ves todo. A pesar de que Henry es el principal de esta película, toda esta relación entre él, Becky y Otis, te va a asquear a un punto en el que llegarás a sentir lástima y estima por ellos. Como dato curioso, hay que decir que la película era tan violenta y gráfica que a pesar de estar terminada en 1986, no fue hasta 1990 que empezó a comercializarse debido a la cantidad de censura y asco que les cerraban las puertas en todos lados a donde intentaban comercializarla. Incluso en otros países donde también fue rechazada. Al final, pudo venderse en Estados Unidos llena de censuras y todo tipo de avisos clasificatorios acerca de la violencia del filme. Si lo que quieres ver es una película cruda acerca de la decadencia de un asesino más que un slasher cualquiera, Henry, el retrato de un asesino es la película que estás buscando y es la número 3 de este top. Para mí, la siguiente película es una de las mejores películas de terror en la historia del cine, además de que sirvió de inspiración para uno de los mejores juegos de horror en la historia también, Silent Hill. Cada día Jacob Singer va al trabajo. ¿Qué te pasa? Es uno de esos días. Y cada día se pregunta por lo que le va a pasar. Quizás sea la tensión, Jake. Son como demonios, Jess. No eran humanos. ¿Qué era Jake? Déjame ver tu mano. Tienes una línea extraña. Según dice aquí, tú ya estás muerto. A principios de los años 90 y con una de las actuaciones más magistrales en la carrera del actor Tim Robbins, nos llegaría una película que vale oro para los cinéfilos de terror puros y duros. Y es que pocas son las películas que te dan muchas cosas al mismo tiempo. Una gran historia, grandes actuaciones, la seriedad de una trama dramática cargada del misterio paranormal y unas incógnitas que al terminar de verla, terminarás pensando, carajo, ¿qué acabo de ver? La película a grandes rasgos nos coloca en los pies de Jacob Singer, un ex soldado de Vietnam que trata de rehacer su vida después de todos los horrores que tuvo que sufrir en el campo de batalla. Además de una relación destruida por el distanciamiento con su ex esposa. También se ve afectado por la pérdida de un hijo quien falleció en un accidente. A partir de aquí, él comenzará a sufrir extrañas alucinaciones que lo atacan incluso de forma lúcida. Horribles figuras de índole diabólica a plena luz del día le harán creer que ha perdido totalmente la cabeza. O tal vez es algo más. ¿Algo paranormal le acecha? Estas alucinaciones y los recuerdos de la guerra aplastarán su consciente para hacerlo vivir un verdadero infierno en vida. ¿Qué son las alucinaciones? ¿Qué son esos extraños recuerdos del campo de batalla? ¿Quién es real y quién no? ¿Todo está en su mente? ¿O tal vez es obra de algo diabólico? Todo esto tendrás que descubrirlo al verla. Y como cinéfilo de terror, esta está obligada en tu catálogo de películas. The Jacob's Ladder es nuestro número 2. ¿Qué tal bandita? ¿Ustedes ya se han visto todas estas películas que hemos analizado hasta el momento? Déjame decirte que este video me encantó hacerlo y me emociona mucho hablar de todas estas joyas de cine de terror. Y me encantaría seguir haciendo más secuelas de esta saga. Así que te voy a pedir esta vez 3.500 likes para una segunda parte de esta temática. Son pocos likes comparados a los que les he pedido otras veces para llegar rápido y seguir caliente con esta temática. Así que si quieres ver más videos de este tipo, apóyanos con los likes y seguimos con la número 1. Quería concluir este video con una película más reciente. Y qué mejor que hacerlo con una película que logró lo que muy pocos en la historia. Hacer un remake decente de una joya de culto del cine de terror. La saga de películas Evil Dead de Sam Raimi está colocada en la repisa de trofeos del cine de terror. De verdad te lo digo a ti amigo suscriptor, que tal vez en el futuro te conviertas en el nuevo Carpenter o Wes Craven. Por favor, deja de hacer remakes de películas de culto del cine de terror. En serio se los digo. Y cuando esta productora te ofrezca los millones, quiero que recuerdes este momento de tu vida y le digas Lo siento, no haré un remake. Y Carmelo me dijo que te saque el dedo y te diga no, bitch. Por eso mismo, cuando nos enteramos que tendría un remake, todos pegamos el grito al cielo y fuimos muy molestos a ver esa película al cine. Pero al verla, me di cuenta que nos estaban ofreciendo algo diferente. Algo de cierta calidad que era totalmente nuevo, pero con referencias a la original. Hablamos de Evil Dead del año 2013, con producción del mismo Sam Raimi, pero con Fede Álvarez al mando de la dirección, que nos traería una historia de un grupo de amigos que llegarían a una cabaña alejada para ayudar a una de sus amigas a dejar las drogas y desintoxicarla durante una semana. Pero pronto, se toparán con un misterioso libro. Veamos, un libro antiguo con dibujos claramente demoníacos, hay dos opciones. Puede ser el libro de los muertos o un catálogo de Avon. Leer las escrituras del mismo no es la decisión más sabia, pero al hacerlo, se desatará una masacre épica llena de dolor, locura, muerte y mucha sangre. En serio, mucha, mucha sangre. No tengo el dato exacto, pero esta podría ser una de las películas más sangrientas y me refiero en cantidad de litros de sangre de la historia. La cabaña se volverá un infierno y la muerte estará a la orden del día. Este remake es muy especial porque muchos de los fans de la original salieron contrariados después de verla. Y me incluyo, quería odiarla. Pero me habían dado una fórmula tan peculiar entre una trama divertida, muerte, una gran banda sonora, muertes épicas, que no le faltan el respeto a la original. Además, esto es totalmente mi opinión, pero me atrevería a decir que después de esta película, se marcaría un antes y un después en la importancia de técnicas de cámara, iluminación, fotografía y hasta banda sonora en la nueva corriente de películas de terror de calidad modernas. Puede que te siga gustando mucho más la saga original, y eso totalmente lo respeto, pero para mí, Evil Dead del año 2013 ya es una joya de terror. Esto fue Cthulhu TV. Eso fue todo por hoy, bandas, espero que les haya gustado. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y dejar tu like, así que eso queda en tus manos. También no olvides seguirme en todas mis redes sociales, tengo Instagram, Twitter y página de Facebook. Ya saben, todo este rollo mainstream con Carmelo. Ahí podemos platicar, subo historias, tweets, mensajes, memes y todo lo que se me ocurra. A veces me pongo un poco raro, pero seguro pasarás un buen momento. Soy Carmelo, hasta el siguiente video. ¡Bam!